Bueno, con Silvia vamos a hablar de esa señora, de una gran escritora, mujer de letras cordobesas, una de las más exitosas incluso que ha tenido Córdoba, que tiene Córdoba, que es Cristina Bajo. Es la más exitosa, sin lugar a dudas. Una de esas notas que uno da gusto hacerlas, porque meterse en la intimidad de donde crea ella, de donde se sienta todos los días a escribir, ha sido realmente maravilloso compartir una tarde con Cristina Bajo, que tiene, a ver, ese sentimiento encontrado, porque le pone fin a la saga de los Osorios. Recordemos que, como ha vivido 100 veces, comenzó hace 22 años, se convirtió en un bestseller cordobés primero, luego nacional, y a partir de allí, bueno, esta saga que, con esa lejana barbarie, le pone punto final, con todo lo que significa, ¿no? Con todo lo que le ha dado ella a esta historia y la historia a ella, sin lugar a dudas. Y a Córdoba también, porque ha puesto a Córdoba en el escenario mundial, te diría, porque hoy se lee en todo el mundo los libros de Cristina Bajo, sobre todo en España también, donde incluso me contaban muchos profesores de letras o también egresados de la facultad, hacen trabajos, especial monografías, para recibirse, o tesis de grado, doctorado, con su trabajo. Y es una rigurosa de la historia también, porque hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Le toma más tiempo investigar, leer, documentarse, que incluso sentarse a escribir la propia novela, ¿no? Muy interesante. Así que nos abrió las puertas de su casa, de ese reducto, donde nacieron los Osorios. A verla. Estamos en la casa de Cristina Bajo, donde aquí se crean todas las historias, acá cobran vida a los Osorios. ¿Cómo le va? Encantada de recibirlos en mi casa. ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, sí. Todo lo que ves acá, todos estos libros, son solamente consultas. Todo de consulta. Acá, esto es lo que uso para la saga y para mis libros. Claro. O sea, es solamente consulta de esa época. Una linda biblioteca desde la fundación de Córdoba, y me he especializado más en el siglo XIX. Me empezó a llamar la atención en esa época, empecé a estudiar, empecé a estudiar, cada vez más. Tengo un montón de cuadernos que te los puedo mostrar a ver un poquito. A ver, los apuntes. Todos son notas que tomaba. A ver. ¿Entendés? Esto no se lo mostró a nadie. Bueno, muchas gracias por mostrar. Esto es como la cocina de los socios. Claro, es el principio, el principio, el principio. Y ahora escribo en la computadora, ¿no? Sí, me encanta. No, sí, a mano escribo. Sigo escribiendo. Yo tengo en la cocina y en mi dormitorio, tengo cuadernos y lápiz para tomar apuntes de alguna idea que se me cruce por la cabeza. Computadora me encanta. Y te digo que tengo bastante buena onda con ella. Y he aprendido a bajar libros. Ah, fantástico. Sí, sí. Estaba pensando con la cantidad de libros que vemos que ha leído. ¿Le lleva más tiempo toda esa investigación previa que escribir en sí la novela? Exactamente. Yo te digo, si decidiera escribir novela de época, no novela histórica, te hago una novela cada tres meses. Y este libro me demoré mucho porque llegando al año 50 hay un quiebre en la ciencia, un quiebre social. Y aparte de eso, para empezarla, estudié mucho la parte de Camilo Gorman, que me encontré con unas sorpresas increíbles que no las vamos a comentar porque es la sorpresa del libro. Es la sorpresa del libro. ¿Y qué siente terminar la saga de los Osorio, terminar con estas historias? No, me ha producido una gran angustia. Me ha producido una gran angustia y este año me he enfermado lo que nunca. Soy una persona muy sana que se cura. En general, antes de ir al médico me curo naturalmente. El escribir a mí me ha salvado de un montón de cosas. Me ha hecho muy bien y me hace muy bien a la cabeza sobre todo, ¿no? De cualquier manera, yo la actitud que tengo ante la muerte es más o menos, bueno, ya una vez que cumplí 80 ya tomo ciertas disposiciones. Me levanto temprano y saco la trampa, la tranca, porque si me pasa algo es que pueden entrar y me descubran, ¿viste? Que tengo que tirar a la puerta tres días después, ¿no? Claro. Ahora, si le pregunto, así como los libros se dedican, ¿a quién le dedicaría su vida? Todo lo que ha vivido, estos 80 años de vida. Bueno, es muy difícil decirlo, porque vos decís a mis nietos, a mis hijos, pero también pienso en Dickens, ¿entendés? De Náutte, en lo que el viento se llevó, hermosa la charla. Por favor, los Osoya, así como un adiós. Muy entretenida ella y además no para. Hablan de política también. Hablamos de política, claro, porque por supuesto que es una de las que más conoce desde el 1800, de la Córdoba colonial, de la guerra civil. Entonces, el disparador fue, ¿en qué Córdoba? ¿Qué suelo de Córdoba estamos pisando? ¿Cuánta historia hay atrás y qué historia? Y hablaba de lo difícil que es ser cordobés, que no es fácil y que siempre nos diferenciamos. ¿Por cosas buenas o por cosas malas? En fin, hizo un análisis ahí muy interesante. Y ahí surgió hablar de política y de su pasión también como persona en todo, porque es muy pasional. Y surgieron cosas muy interesantes cuando se refirió a su vínculo con los políticos, sobre todo. Muy interesante una mujer que tiene, además, 80 años de edad. ¿Puede autodefinirse, Cristina, como una mujer pasional? La veo pasional en todo lo que hace, ¿no? Sí, sí, sí. Verdaderamente sí, por eso me gusta Juego de Tronos. Pero soy una persona medio moralista. Sí, soy... para algunas cosas, para otras no, ¿viste? ¿En qué se considera moralista, por ejemplo? Como ser, ahora que todo el mundo habla de la corrupción, la cuestión de la corrupción política de todos los partidos y en todos los países me tiene enferma. Las diferencias sociales me sublevan. Yo tengo un alma bastante socialista, ¿no? Y en los últimos años he votado partidos socialistas. La verdad es que en este momento tendría que ver quién está. ¿Y la han llamado de partidos políticos así para participar de una u otra manera? Yo, sí, me han llamado varias veces y siempre he dicho que no. Lo cual me costó a veces algunas cosas económicas. No por lo que iban a darme, que era muy importante, sino porque ya tenía y me lo quitaron. Los únicos que no me han llamado son los socialistas, fíjate. Los de izquierda. Los votos de centro y derecha me han llamado todos. Ay, qué bárbara. Los únicos que no los llamaron son los que ella quiere. Que podría haber sido, pero tampoco no. No, tampoco lo aceptaría porque le prometieron asesores todo el tiempo. Y ella igual dice que no, porque lo que justamente ella critica muchas veces es a gente que no está capacitada para ocupar esos roles, ¿no? Bueno, esa lejana barbarie, el último libro de los Osorio, lo presenta el 16 de agosto, o sea, la semana que viene, en la sala Diego de Torres, a las 7 de la tarde, esto es en la Universidad Católica. Le dije, va a quedar chica esa sala, porque la verdad que tiene muchísimas y muchísimos lectores en Córdoba. Ha sido, Jorge, vos lo sabés, la pionera, la primera. A partir de allí, todas las escritoras cordobesas que se han dedicado a este interesante género. Bueno, nos vamos a ir a la pausa ahora. Venimos a seguir. ¡Gracias!